Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto Un gozo de templo rompe las alas regalando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos Comí llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo, en cualquier calle Dejo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muera el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Dejo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muera el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa La madre vive hasta que muera el sol Y hay que quemar el sol Gracias.